Bueno, ahorita tenemos la entrega de capital en insumos para las emprendedores y MIPIMES del área de panaderías lideradas por mujeres y siempre en el marco del plan de reactivación económica que la Cámara viene liderando desde enero. ¿Cuántas personas se han visto beneficiadas con este proyecto? Con esta nueva acción de la entrega de insumos que se va a realizar el día de mañana van a ser 100, los cuales son 98 mujeres y dos hombres, los cuales vamos a beneficiar que están en esta área de repostería y panadería. Nosotros hemos hecho una identificación, recuerden que la Cámara venía manejando el centro de acopio donde tenemos muchos líderes de las diferentes comunidades que fueron afectados por esta y otra y eso nos ayuda a identificar varias mujeres en comunidad, pero también a los emprendedores y las MIPIMES que están inscritas en la Cámara y que son beneficiarios de los diferentes programas, les estamos priorizando para que puedan reactivarse a través de esta entrega de capital en especies. ¿Con qué cosas están siendo beneficiadas? Bueno, es un... diferentes insumos, va desde harina especial para hornear todo lo que son donas, pasteles, crema chantilly, duraznos en almíbar, prácticamente cada capital está valorado en más de 6.000 lempiras, pero este ya transformado tiene un retorno de casi 50.000, entonces sentimos que realmente este va a ser un capital que va a ayudar a estas empresas, a esta MIPIMES, a tener otros insumos innovadores en el catálogo de productos que venden. ¿Se venden más proyectos durante el año? Sí, la Cámara en el primer trimestre entregó ya los primeros 5 millones de lempiras a más de 150 beneficiarios, entre inmigrantes retornados, mujeres, emprendedores, y ahorita estamos en la segunda fase con los otros 5 millones que vamos a entregar prácticamente en esos primeros dos meses de ahorita del mes de abril y mayo. ¿Usted hace una invitación a todos los emprendedores a que participen de estos proyectos? Totalmente, invitamos a los emprendedores, a los empresarios que están escuchándonos, que aprovechen esta plataforma, la Cámara realmente tiene una plataforma hasta de formación en línea totalmente gratuita, nos estamos incorporando a horarios donde las empresas nos dicen que pueden acceder a la formación, creo que es importante, el día de ayer que estábamos en dos talleres al mismo tiempo, nos decían que era la primera vez que tenían la experiencia de formarse con nosotros, pero que había sido un despertar para ellos, y eso es lo que realmente la Cámara busca, que sea una reactivación realmente más fuerte que nunca, que hayan transformaciones significativas y que Choloma siga prosperando. ¿Las formaciones son totalmente gratis? Sí, las formaciones y la participación en los diferentes programas de las Cámaras son totalmente gratis, así que los invitamos a acercarse, a conocer más de nosotros y a ser beneficiarios de los diferentes programas. Muchas gracias a Alejandra Mejía de la Cámara de Comercio de Choloma, la cual nos habla del proyecto en el cual se están entregando insumos a las diferentes personas que tienen lo que son panaderías o pastelerías, y también nos hace una invitación a pertenecer a la Cámara de Comercio de Choloma a usted como emprendedor. Para Panorama Informativo, en Cámaras y Edición, Ken Intrejo, les informó Ana García. ¡Gracias!